Siempre se ha caracterizado por ser del genio de tal vez el más grande africano, un gran genio. Genio para poder poner las cosas en su sitio, genio para poder reconocer encima de la cubantería a la mentorina que era también ícono del pueblo, genio para poder decir que eran cuáles eran los caminos por lo que tenían que transitar Ica. Y diciéndole la verdad, Ica se convirtió en un bastión de la prisma y eso es lo que nosotros tenemos que jugar con las para levantar el partido, para hacerlo rápido. ¡Ica es africa y siempre lo será! Por eso, queridos compañeros de Ica, siempre es una emoción estar aquí y más emoción cuando vemos a ustedes estar y haciendo parte del nuevo encargo de las bases del partido porque si están soportando hasta ahora escucharnos es porque están dispuestos a hacer la revolución de nuestro partido también. Y por eso, cuando nosotros venimos, conversábamos siempre sobre las opciones que tenía el partido. ¿Se acuerdan ustedes que después del año 90, pocos eran los que daban nuevamente vida a nuestro partido? Pocos fuimos los que levantamos la bandera de nuestro amplio y pusimos encima de nuestro cerro y nos creían locos. No importa, locos lo han creído siempre hasta Jesucristo por predicar la verdad. Locos y diablo le dijeron hasta allá de la torre, por la bronca, con el treo que quería manejar políticamente la religión. Así estamos nosotros, aquí recorriendo el país, para darles mensajes primero a los atristas de que tiene que haber reunidas, porque aquí, que nos hablamos en esta casa donde está el espíritu de la torre tenemos que hablarnos de la cara a la verdad como a pristas que somos, para decirnos la verdad. Se ha manoseado mucho el partido y nosotros no hemos tenido en las bases todavía la mejor forma de expresión que son las elecciones internas. Vamos a las elecciones internas, vamos a la renovación del partido, vamos a escoger a los mejores pueblos del partido y vamos a tener en las juventudes y los viejos que han hecho de nuestra causa una causa de revolución realmente el espíritu que pueda volver a darle a la prajenita nuevamente un gobierno regional como yo lo tuve en Ayacucho. Pero eso se logró, compañeros, trabajando, volviendo a evangelizar, no teniendo vergüenza de nuestro partido tocándole la puerta a cada momento de cada uno de los pobladores en los mares marginales que es donde puede llegar nuestra doctrina. Y para eso, para respaldar también la gran labor que está haciendo nuestro presidente de la República de entregarle en cada uno de los pueblos más alejados del país la electrificación para que nuestros niños puedan estudiar mejor de entregarle y de hacerle obras de saneamiento básico porque también el agua y el desagüe es un derecho que tal vez los caviares no lo reconocen que solamente ellos buscan derechos humanos porque de ahí recogen la plata del extranjero el agua y el desagüe. Pregúntenle si no a los pueblos si es un derecho fundamental para que sus hijos no se enfermen y para que no gasten en medicina. O de repente la titulación que venimos entregando cerca ya del medio millón de títulos a los más pobres. O para quiénes son esas obras, para los ricos o para los pobres. Y ese sentido social es el que tiene nuestro partido que defender. Pero esas obras del gobierno, como lo ha dicho muy bien Víctor López y Carlos Sarana, necesitan que alguien lo defienda. Y ese instrumento que va a defender las obras del gobierno para poder hacer el trampolín para después. ¿Qué cosa es eso? Ese es el partido, es el instrumento que la Torre creó para poder llevar a cabo la ideología y la doctrina que él visionó. Y para tener un partido organizado no debemos olvidar nunca la fraternidad, la unidad, el compromiso de lucha. Para ello estamos aquí, en esta tierra del caballero Carmelo, o en esta tierra donde todos nosotros desde estudiantes nos acordamos de Trististia, o el vuelo de los cóndores, en esta tierra compañeros de poetas, en esta tierra de alto ayacuchano que son mis paisanos, y que hemos logrado hacer una simbiosis de fraternidad y de unidad. Tenemos que nosotros decirle nuestra obligación de cumplir con el partido, de cumplir con el presidente, de hacer el trabajo esforzado y renovado, de ir cambiando para consolidar nuestros comités ejecutivos, como lo han dicho mis compañeros, un gobierno del partido que pueda respetar a las bases, un gobierno del partido que pueda defender en alto la moralidad de sus militantes, y un gobierno del partido que pueda defender a los afristas, para no dejarnos asentonar por aquellos que nos apuntan, y nos quieren obligar a no tener ningún cargo público. Nosotros estamos en gobierno, y los afristas tienen todo el derecho de tener un gobierno también. agradecer la presencia de cada uno de ustedes, de renovar nuestra militancia permanente y de lucha por nuestro partido, de recordar las heroicas gestas que tuvieron nuestros anteriores dirigentes para poder darnos un partido. Nosotros, como ya lo han dicho y lo repito, no es una cuestión excluyente generacional, es más bien la aspiración de unidad partidaria. Nosotros que hemos tenido desde muy jóvenes responsabilidades funcionales o directivas en el partido, no nos anima otra cosa que ahora en esta una banda, beber o aspirar el espíritu de haya de la torre que sí nos une, que nos junta, de nuestro jefe inaccesible, de él que predicó su doctrina con ejemplo de maestro y con humildad de profeta. Hacia él tenemos que ir para vender nuevamente las fuentes de la lucha por la justicia social. Hacia él debemos ir para afirmar que el partido político más organizado, no solamente de nombre, sino de realidad, es nuestro partido. Y luego de estar unidos aquí, saldremos a las calles para predicar que la preso, nuevamente estará en el gobierno por ahora en acción de sus militantes y del pueblo que le va a dar la razón como la alguna vez lo soñó Víctor Raúl Ayer de la Torre. ¡Viva la plaza! ¡Viva! ¡Viva Isla! ¡Viva! ¡Viva el Reú! ¡Viva! ¡Viva el presidente de la tercera! ¡Viva! Fueron las palabras del futuro secretario general!